qué tal chicos cómo van en esta ocasión más se te viene a traer un vídeo nuevo para el canal sí señores justamente hoy el día 25 de noviembre a ser el último día en el cual vamos a tener la bonificación de coins para poder recargar nuestras ricas moneditas del juego y poder gastarlas en lo que queramos pues no pueden ser packs de nuevo packs de eventos y si quieres jugar de repente las mystic box la ruleta o lo que desees o incluso comprar simplemente gol channel y poder seguir farmeando ese rico barca o groppus battle para conseguir qué cosa tus artefacts si los artefacts bueno te comento actualmente si el evento como tal que tenemos activo es el de las cajitas este evento de cajitas va a llegar a su fin recién la siguiente semana si específicamente el 3 de diciembre o sea antes del mantenimiento se acaba pero la bonificación de coin solamente dura hasta hoy de acuerdo entonces por esa razón te aviso porque esta información es importante porque tenemos que saber que hay otros eventos que también se vienen que son bastante bastante buenos para empezar vamos a irnos a la página web en la página web nosotros tenemos primero que todo un anuncio de que vamos a tener un mantenimiento normal de dos horas de acuerdo gente dos horitas nada más como siempre iba a ser desde las 2 hasta las 4 de la mañana en horario de perú si eres de brasil argentina o méxico agregale dos horitas más a lo que te he dicho y ese es tu horario de mantenimiento perfecto como segundo lo que tenemos que ver es un comparativo de los eventos que salieron en el 2023 como para darnos una idea de qué es lo que puede venir el año pasado más o menos por estas fechas podemos observar que salió también un evento de mystic box junto con un evento de bonus coins justamente lo que estamos viviendo actualmente si perfecto luego de eso que es lo que va a venir va a venir este evento de acá de smash va a venir esto de acá de los moons y el christmas festival vamos a llegar primero que es el smash monster si el smash monster como te expliqué ayer un poquito en directo es un evento en el cual va a tener una duración aproximadamente de dos semanas en el que vamos a tener experiencia aumentada así como también una reducción de vida de los mobs listo perfecto como para poder levear perfecto también van a salir unos packs de leveo que son más o menos básicos no son conversó linguan que salieron hace poco pero digamos que por ahí te puedes apoyar de esto como para seguir subiendo de niveles en personajes que aún te falten pues no más o menos esto es lo que va a venir si segundo evento que se viene también va a ser uno de los monsters moons no antes se podría comprar estos monos espectaculares que bueno te daban ahí un adicional para pvp y eso ahora ya no salen así ahora simplemente puedes conseguir los normalitos de los huevitos o si quieres ya te compras los premium pues no los que son más caros que están más o menos unos 790 coins cada intento y tú ya sabes que eso solamente te duro un mes también buenazo excelente pero la importancia de por qué regalar coins ahorita teniendo el evento viene acá nosotros tenemos un evento que va a ser el de navidad que va a empezar más o menos entre el 10 y el 15 de diciembre de este año 2024 al igual que el año pasado van a salir estas cositas nuestros eventos donde vas a poder conseguir de repente estas cajitas que te dropean joyas te dropean de repente earrings te dropean joyería básica pues no en general te pueden caer también una que otra cosita especial como las element balls donde te van saliendo cositas como pentagramas silent armors no para que tú vayas juntando a modo farmeo por ese lado genial pero más allá de eso también hay otra cosa que hay que tomar en cuenta que es el elemento al capsule event este elemento al capsule y ven lo que te va a permitir es cambiarle el elemento si el elemento ya sea a tus rt oa tu pentagrama y es un evento que es totalmente gratuito donde también vienen cositas para poder agregarle o quitar de repente lo que serían los rt de forma gratuita no los pentagramas subir pentagramas a más 11 y en casi estos file quizás no pierdas el pentagrama como tal solamente funciona para los pentagramas normales y demás pero lo importante de esto y es acá la relevancia de los coins es que vas a tener el evento de elemental capsule doble up event activos y eso que quiere decir número uno tus cápsulas al abrir las vas a poder tener una chance de conseguir el doble de radians de lo que normalmente caen número dos vas a tener un evento que mientras más cápsulas abras vas a poder conseguir qué cosa la opción de poder ganar del premio 1 al 3 o del 11 al 30 rt es incluido lo que sería el radians si en el radians tú puedes pedirte el radians bastión que es excelente para pvp si el bastión vendría a ser la segunda opción recuerden que en la segunda opción de todos los radians tú puedes conseguirte una recuperación de vida recuperación de sd que es la barrita de color amarilla o puedes conseguir como tercera opción el bastión siendo el bastión de estas tres opciones el más difícil de conseguir entonces por esa razón la gente aprovecha en general en participar de estos eventos y obviamente sacarle ahí un puestito en el cual te permita conseguir ese radians ahora punto importante más o menos lo que se gastan para poder conseguir un radians bastión quedando entre el puesto 11 y 30 es más o menos de un cada de verdes si unos mil verdes y por ahí ya quedas dentro de ese ranking pero bueno te dejo ese dato porque quizás de repente no lo tienes contemplado te olvidaste y si eres caserito pues bueno me gusta siempre informarte y tenerte siempre activo con estas noticias si básicamente este ha sido un vídeo informativo chiquito espero que la información te sirva y si fue así deja tu like compártelo activa la campanita porque de esa forma me apoyas un montón al canal y si todavía no has visto el directo de ayer te invito a que lo hagas porque sucedieron varias cosas si estuvimos hablando de diferentes cositas con la gente también abrir lo que serían estas cajitas mystic anda a ver los resultados y también estuve subiendo el set de la grow lancer voy a subir las mejores partes durante esta semana y quizás de repente en unos reis que los puedo poner en youtube no a modo short o voy a ver si es que lo subo como un resumen en un vídeo básicamente eso sería todo por hoy se despierto amigos más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego y y y y y y y y